Ejemplo número 3 Una agencia de bienes y raíces es propietaria de un conjunto de apartamentos el cual consiste en 96 departamentos cada uno de los cuales puede ser rentado en 550 dólares mensuales sin embargo por cada 25 dólares mensuales de aumento en la renta se tendrán 3 departamentos desocupados sin posibilidad de que se renten La agencia quiere recibir 54.600 dólares mensuales de renta ¿Cuál debe ser la renta mensual de cada departamento? Antes de continuar con la solución les sugiero que hagan pausa y lean detenidamente el enunciado del ejemplo hasta comprender y asimilar el contexto del ejercicio Como solución lo primero que debemos hacer es definir la variable En este tipo de ejercicios siempre debemos observar muy bien la pregunta porque normalmente por ahí es donde se define la variable La pregunta en este caso es ¿Cuál debe ser la renta mensual de cada departamento? Como lo que se va a hacer es un incremento en la renta mensual de los departamentos Entonces es razonable considerar ese nuevo monto de la renta como nuestra variable Entonces definimos X como la renta mensual que se cobrará por cada departamento después del aumento Observe que uno de los datos más importantes en este problema es el número de incrementos de 25 dólares que se ha hecho ¿Por qué? Porque la cantidad de departamentos desocupados depende del número de incrementos de 25 dólares Por ejemplo si se le incrementan 25 dólares son 3 departamentos que ya no se van a poder rentar Si por otro caso se incrementa en 100 dólares Entonces se han hecho 4 incrementos de 25 dólares Entonces serían 4 por 3 departamentos Entonces serían en total 12 departamentos que ya no se van a poder rentar Entonces es muy importante poder determinar ese número de incrementos de 25 dólares Para ello primero vamos a considerar el incremento total que se está haciendo en la renta También es importante que en este ejercicio Pues nosotros tratemos de mantener nuestra imaginación Nuestro pensamiento de abstracción muy despierto Porque vamos a tener que manejar algunas cantidades como expresiones algebraicas Como en este caso X debemos estar claros que lo que representa es la renta que se va a cobrar después del incremento Es decir esta X es mayor que los 550 dólares Si nosotros a esa X que es la nueva renta le restamos los 500 dólares Lo que vamos a obtener es el incremento total que se está haciendo El incremento total que se hará a la renta Ahora recordemos que hemos dicho que el dato más importante es el número de incrementos de 25 dólares Entonces vamos a buscar con ese incremento total poder calcular ese total de incrementos de 25 dólares que se ha hecho Entonces para encontrar ese número de incrementos de 25 dólares Vamos a considerar un ejemplo hipotético Considere que la nueva renta fuera de 700 dólares Entonces el incremento total sería de 700 dólares menos 550 dólares Es decir 150 dólares es el incremento total Al dividir entre 25 es decir 150 entre 25 dólares Lo que se obtiene es 6 ¿Qué representa ese 6? Pues que en 150 cabe 6 veces 25 O la nueva renta en este caso lo hemos calculado incrementando 6 veces en 25 dólares sobre los 550 que teníamos de base Lo que podemos concluir de esta suposición es que podemos obtener nosotros el número de incrementos de 25 dólares Dividiendo el incremento total que se ha hecho entre 25 dólares Entonces vamos a efectuar exactamente el mismo procedimiento para nuestro problema Así que en general para determinar el número de incrementos de 25 dólares Lo que se debe hacer es dividir el incremento total por 25 dólares Pero el incremento total es X menos 550 Entonces si dividimos ese incremento total entre 25 dólares Lo que vamos a obtener es el número de incrementos de 25 dólares Este resultado que tenemos aquí Debemos mantener en nuestro cerebro Que esta cantidad es el número de incrementos de 25 dólares que se está haciendo Ahora Como cada 25 dólares de aumento causa que 3 departamentos se queden sin rentar El número total de departamentos sin rentar lo podemos calcular multiplicando el número de incrementos de 25 dólares por 3 Entonces el número de departamentos sin rentar para nosotros va a ser 3 por el número de incrementos de 25 dólares Que es esa expresión que acabamos de calcular Entonces ¿Qué significa esta expresión que acabamos de encontrar? Recordemos es el total de departamentos sin rentar Si continuamos vamos a observar que el total de departamentos rentados va a ser el total de departamentos disponibles Menos el total de departamentos sin rentar Entonces porque recordemos que nosotros necesitamos calcular un ingreso total de la agencia Y para encontrar el ingreso total de la agencia necesitamos conocer la cantidad de departamentos que si se van a rentar Entonces tiene sentido decir que al total de departamentos disponibles que son 96 Nosotros le restemos el total de departamentos sin rentar Entonces 96 el total de departamentos disponibles Y el total de departamentos sin rentar es esta expresión que acabamos de calcular 96 menos 3 factor de X menos 550 entre 25 Ahora podemos utilizar la relación lógica del ingreso para esta empresa Que el ingreso que en este caso para la empresa es la renta total Se calcula multiplicando la renta que se cobra individual por departamento Por el número de departamentos que se han rentado Entonces toda esa información ya la conocemos La renta total que se espera son los 54.600 La renta por departamento ya la conocemos Es X Y el número total de departamentos rentados es esta expresión que acabamos de encontrar Entonces podemos decir que la renta total son 54.600 La renta por departamentos es esta X Y toda esa expresión es el número de departamentos Pues que ya son los que si se van a rentar Que es esta expresión que acabamos de encontrar Entonces lo que sigue ahora que hemos encontrado el modelo Que relaciona toda la información de nuestro ejercicio Es simplificarla algebraicamente para poderla resolver Entonces vamos a resolverla Y lo primero que vamos a hacer es Siguiendo la jerarquía de operaciones Vamos a ver que ocurre dentro de este paréntesis más grande Vemos que hay un producto de 3 por una fracción Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar 3 por X Y 3 por 550 Y vamos a obtener que 3 por X es 3X Y 3 por 550 es 1650 Ahora lo que quedó dentro del paréntesis Es una resta de un entero que es 96 menos una fracción Entonces recordemos el procedimiento Se coloca un 1 bajo el 96 para convertirlo en la resta de dos fracciones Y multiplicamos 96 por 25 Menos 1 por este numerador Dividido entre el producto de 1 por 25 Entonces al realizar esa operación sería 96 por 25 Da 2400 Y 1 por 3X menos 1650 Pues simplemente es 3X menos 1650 Que lo dejamos entre paréntesis Como siguiente paso vemos que dentro del paréntesis Todavía en el numerador de la fracción que nos quedó Podemos simplificar Entonces podemos eliminar este paréntesis Como tenemos un menos antes Le cambiamos signo a ambos términos Entonces el 3X ahora es negativo Y menos por menos del 1650 se vuelve ahora positivo Como siguiente paso realizamos la suma del 2400 más 1650 Y obtenemos 4050 Menos 3X que no teníamos con quien operarlo Ahora observemos que los 25 que están en el denominador Pues lo podemos pasar al lado izquierdo Como en el lado derecho está multiplicando Pues pasaría Perdón, está dividiendo en el lado derecho Pues pasaría a multiplicar al lado izquierdo Y luego al multiplicar 25 por 54600 Nos da 1365000 Recordemos el 25 que estaba dividiendo Pasó a multiplicar Y en el lado derecho Pues nos quedó lo que estaba El X Y el 4050 Menos 3X Ahora en el lado derecho Efectuamos la multiplicación X por 4050 Va a ser 4050 Y X por 3X Nos va a quedar 3X cuadrado Finalmente Este 3X que está Negativo en el lado derecho Lo pasamos al lado izquierdo Y nos va a quedar positivo El 4050X Que está positivo al lado derecho Pues al pasarlo al lado izquierdo Queda negativo Y el 1365000 Como estaba al lado izquierdo Permanece positivo Y eso nos queda igualado a 0 Ahora esta ecuación cuadrática La podemos resolver Utilizando la fórmula general Por factorización O utilizando cualquier software Como GeoGebra O cualquier otro Y al resolverla Se obtiene que X vale 650 Y X vale 700 Como los dos resultados Son positivos Entonces son válidos Porque estamos hablando De cantidades de dinero Que no tendría sentido Hablar de una cantidad negativa Entonces podemos considerar Las dos respuestas Como válidas Y podemos concluir Que la renta Para cada departamento Debe ser De 650 dólares O de 700 dólares Para obtener Un ingreso total De 54600 dólares Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!